La escala de la destrucción es casi inimaginable. Ciudades y pueblos destruidos. Vidas destruidas. Esta es la casa de la familia Alwani, donde mataron a siete personas, el padre, la madre y cinco hijos. Dicen que hay muchos heridos y que la mayoría son niños. Murieron y cayeron heridos en el mismo sitio al que fueron en busca de seguridad. Siria. El conflicto ha hecho huir de sus casas a cuatro millones de personas. Más de un millón han salido del país y ahora están en países vecinos. Y muchos de ellos están en campos de refugiados. La guerra estaba ocurriendo frente a nosotros. Ya no era bueno. Así que nos vinimos aquí, con la guerra sobre nuestras cabezas. Esperamos que nos vaya mejor aquí. Lo más importante es estar a salvo. No necesitamos mucho. Y no están solos. Alrededor del mundo, los gobiernos y la comunidad internacional está decepcionando a millones de personas más vulnerables. Siria está en los medios de comunicación ahora. No es el único lugar de donde salen refugiados. Hay unos 15 millones en el mundo. Algunos vienen de Somalia, de Afganistán. Hay refugiados palestinos, rohingyas. Y todos viven en circunstancias muy difíciles. Y no saben cuándo podrán volver a casa. En Mali, y en combates para tomar control del norte del país, cientos de personas han muerto, miles han huido. Cuando hay un conflicto y las personas deben huir por su seguridad, las mujeres y niñas parecen ser más vulnerables a las violaciones y a la violencia sexual. La paradoja es que es más difícil que crucen las fronteras los refugiados que las armas que alimentan la violencia y la inseguridad. Hace dos meses en Nueva York, 20 años de presión ciudadana sobre los gobiernos del mundo desembocaron en un tratado sobre el comercio de armas que tiene por objeto detener los envíos de armas cuando éstas puedan usarse para cometer violaciones de derechos humanos. Tenemos esperanzas depositadas en el tratado de comercio de armas. Creemos que detendrá el flujo irresponsable de armas a aquellos que la utilizan para cometer atrocidades. Pero recordemos que las personas cruzan las fronteras por muchas razones, no solo para escapar de la violencia o pobreza. Y lo que vemos son migrantes que a veces cruzan las fronteras con o sin papeles y muchas veces son abusados y explotados. Muchos países quieren mano de obra barata, pero no parecen dispuestos a reconocer que cada trabajador migrante tiene derechos. Un trabajador también es un ser humano. También tiene su forma de vivir. No es un animal al que se puede encerrar y reprimir para obligarlo a trabajar. El éxodo económico hace que decenas de millones de personas se trasladen de un país a otro. Europa está invirtiendo millones de euros en proteger sus fronteras. El efecto secundario es que quienes tratan de entrar suelen ser detenidos y discriminados, y se les niega sus derechos humanos básicos. Algunos gobiernos dicen que tienen derecho a actuar como estimen oportuno por los intereses de sus ciudadanos, pero olvidan que los derechos humanos son fundamentales y no son negociables. El mundo se está transformando en un lugar muy peligroso para los refugiados, migrantes y desplazados. Por tanto, la comunidad internacional y los líderes políticos tienen que aceptar la responsabilidad compartida de proteger los derechos de estos millones de personas.